de la ciudad de Andrés Manuel López Obrador Excelente noche de sábado, esto es Telezócalo Nocturno, edición fin de semana y estos los titulares. Guahuila exige un trato justo al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita al estado en el marco de la puesta en marcha del programa Agua Saludable para la Laguna. Comienza en Torreón la jornada de vacunación masiva de adultos mayores con modelo tejano, se aplicarán ocho mil dosis en una semana. Se retrasa la llegada del avión supertanker para combatir incendios en las sierras de Arteaga y Santiago, le tendremos todos los pormenores. Bomberos de Saltillo claman con ciencia a la ciudadanía ante oleada de incendios en la mancha urbana de la capital, muchos de los cuales han sido provocados. Saltillenses aprovechan el semáforo verde y el inicio de las vacaciones de Semana Santa para salir de paseo, abarrotan la central de autobuses y los filtros rumbo a la sierra de Arteaga. Telezócalo Nocturno, edición fin de semana, está al aire, comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!